Si hablo bajo es porque ya es de noche, son las 12, 1 de la mañana Bueno, continuando con el capítulo de Wardens Yo estuve eliminando, en total, aquí en estadísticas, miren He matado 14 Wardens La mitad se lo mate solo con arco, bien fácil Y la otra mitad es PvP con gente Ahorita estoy con estas personas porque queremos encerrar un Warden Ya he eliminado, bueno, donde aparecen los Warden se llama Chillador Y ahí he eliminado esas cosas, ahí ya eliminé 4, faltan 2 creo Y ahora queremos encerrar un Warden Hay 3 No sé por qué me estoy ofreciendo para esto, si aquí va a estar mi ciudad pro Yo tendré que... tendremos que moverlo luego Tener un Warden de mascota A ver, entonces, en teoría La carnada viene acá, va a saltar Y el Warden va a caer ahí como tiene A ver, voy a poner antorchas porque Lo que yo digo es que no se va a ver nada A ver, lo que en este capítulo comenzó como una plaga de Warden Ahora vamos a hacer... eh... capturando un Warden Sí, 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 hay que cerrar esto A ver, al que dijo que le iba a capturar, ni idea de dónde esté Pero el Warden ya se escucha por allá Que esto es después de lo que grabé anteriormente Uh, por allá lo traen Uh, por allá lo traen, por allá lo traen No mames, no mames Dime que lo traen Ahí viene, ahí viene ¿Qué hace? Pero venía bien Voy a intentar ya No vi el camino Es que eso es lo que digo Por eso el hombre está todo oscurísimo Ahí viene el otro, ahí viene el otro Se perdió No, no, no Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos, vamos, vamos Se cayó, se cayó A ver, lástima que no tiene skin de Warden Pero en teoría es más épico porque es un Herobrine Y bueno, si Cactus se acerca Eh, lo mata Pero afortunadamente también no me está haciendo focus y puedo estar aquí Deja que tengo una etiqueta Espero poder Y bueno Y bueno, aquí Aquí con el guarden termino este capítulo, ya le puse etiqueta y a ver qué hago con esta cosa. No sé si esto será el capítulo pasado, no sé, porque tengo mucho que editar. Nosotros me encerraron tres guarden en mi base, porque habíamos encerrado uno. Y luego me encerraron dos más y ya pues tengo tres. De hecho, voy a verlo. Bueno, ignoren esto que estoy picando, que esto es para otro video. Y bueno, aquí me encerraron tres guarden, que son guarden pero tienen skin de Herobrine. Yo me acerco y me dan ceguera. Ahí están. Y miren por acá, bueno ya vieron cómo se los pasaba por aquí este camino y esas cosas. Y acá abajo hicieron el camino más largo porque hay para invocar a otro guarden. A ver, voy caminando. No uno, hay para invocar a dos guardens. Esto es una plaga. Bueno, la cosa es que esos guardens no los querían matar, los tuvieron ahí de adorno. Y como están en mi base, quiero deshacerme de ellos porque me molestan para picar. Afortunadamente no me tienen tarjeteado y no me pegan. Pero también tuve la idea de mandarlos a una base que es Dinoland, que es el castillo de aquí al server. Y no sé, la vida no me convence. Aparte está muy lejos, así que creo que voy a hacer una prank con Leomar. Que no vamos, tiene poca vida. Y bueno, aquí están los tres guardens que afortunadamente no me están haciendo foco a mí. Y bueno, en teoría al que le están haciendo foco vamos a romper el cristal. Va a correr, va a atravesar el portal porque como no es tan creativo tiene que esperar un momento para que se teletransporte. Pero como estas son criaturas hostiles, sí se teletransportan de un solo. Y entonces, ahí es que no sepa. Alguien tiene que esperar del otro lado para que vaya corriendo al otro portal que se haga en TP a la base. Y después otro tiene que estar de otro lado para que los guardens no regresen al portal. Bueno, es un lío todo, ya estoy entendiendo. Pero la pregunta es ¿por qué yo no quería hacer esto? Porque a mí Lightwing me dijo que no, que con portal no se hace en TP. Así que vamos a ver si funciona esto o si no toca hacerlo más complicado. Aunque de paso esto ya es complicado. Bien, entonces ahora vamos a conectar los otros. Y en teoría el portal que hicimos en Nante debe estar por aquí. ¿Será este? Acá está, acá está. No, además yo no me quería traer más bloques porque decía que era mucho. Un montón. Bien, entonces así va quedando por ahora. O sea, hay que taparle la espalda. Ya. Hay que taparle las espaldas. Aquí ya le taparon. Sí, aquí está tapado. ¿Cuál es este? Bueno. A este no se le tapa porque... Aquí van a venir corriendo. Y al otro sí hay que taparle para que... Bueno, tampoco. Creo que no porque ya está con cristal. Sí, ya está con cristal. Y bueno, recapitulamos. Vamos a romper los cristales para que los guarden salgan. Al que lo tienen trackeado va a esperar aquí para correr como carnada. Va a correr hasta acá y los guarden se van a hacer de pena. Se va a teletransportar. O tal vez yo lo teletransporte. Ah, está todo oscuro porque tengo este efecto. Pero va a venir corriendo de nuevo. Por acá, por acá. Hasta el portal de acá. Ahí la está rompiendo. Yo me voy, yo me voy. A ver, en teoría vendrán corriendo por acá. Uy, lo trajo. Lo escucho, eh. Creo que trajo a uno. Pero por qué no lo escucho. Sí, sí, hay uno. Hay dos. No mames. Yo no voy a pasar. Ahí, ahí, ahí. No mames. No pasaron. No pasaron. No pasaron. No veo, no veo. No veo, no veo. Puta, fa. Por qué no pasaron. Muevete, muevete. Pasaron. Siguen, siguen. Toma, toma. A ver, a ver Yo voy a preparar el TP ¿Por qué? Yo no voy Yo voy a ver del otro lado Aquí están, aquí están Y ahora cómo le hacemos A ver Pero a mí nomás se enfocó y tengo que aprovechar Ya se cerraron la puerta ¿Qué miras? Aquí está Aquí hay un cartel Un letrero Vamos a ponerle Un gran foco Ay, qué miedo Bueno, ya voy a arreglar todo Pero en teoría aquí ya estaría La prank Ahí Y bueno, en teoría Aquí quedaría la prank Porque ya los pasamos Estuvo divertido hacerlo Ay, qué miedo No mames, no me No mames, no me Voy a ponerle aquí No mames, no mames No mames, no mames No mames, no mames no hubiera podido y para que vean que está complicado hacer una prank así la primera prank que hago en un server survival cuando tenga la reacción de la streamer en cuestión yo subiré este vídeo y si nunca hay reacción pues subir este vídeo de todas formas porque no se puede perder esto es cierto leandro dónde estás vamos vamos primero primero sería sería cuando vengan no va a ser tepea leo también de frente al frente para allá para allá no que chingados no wey no 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 de verdad de oigan pensé que era no está todo bien lo que hicieron wey no como chingados no digas no y por qué no trajeron a mi casa perros oye me mato en una no 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 de verdad como me mataron este es un regalo de leomar y leandro porque un regalo que me mata se pasan no porque lo trajeron no me da miedo y mi campo de flores para cuando o sea yo pido regalos como mi campo de flores y miren lo que me dan son unos pendejos porque te confías así y y y y y y y y y